Hace más de 5.8 millones de años atrás en Cotobrús vivió un gigante cerca de 3 metros de alto. Era una especie de perezoso terrestre y constituye el registro para la ciencia de un nuevo género de perezoso gigante. Así es, científicos costarricenses descubrieron los restos fósiles de un animal que no había sido descrito antes en todo el mundo y que habitó nuestro país hace millones de años. Las investigaciones fueron realizadas en campo y laboratorio entre el 2003 y 2020 con la participación de la geóloga del Museo Nacional Ana Lucía Valerio, el paleontólogo del Instituto Nacional de Aprendizaje Cersal Laurito y el doctor Ascanio Rincón del Laboratorio de Panteología del Centro Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Estos expertos descubrieron e investigaron restos fosilizados de las extremidades anteriores y posteriores, molares, fragmentos de cráneo, costillas y vértebras de este nuevo género y especie de perezoso. El nombre que le hemos dado a este ejemplar es Cibuterium K, que significa la bestia del sitio de Cibú, ya que simboliza uno de los primeros heraldos sudamericanos que aparece antes del cierre del Ixmo de Panamá. Se tiene el resto de las extremidades anteriores y posteriores, molares, fragmentos de cráneo, costillas y vértebras. La descripción de este nuevo perezoso terrestre de gran talla inició a mediados del 2018 y concluyó con la publicación en la Revista Geológica de América Central en abril del 2020. Cibuterium K era un animal cuadrúpedo, herbívoro, que probablemente tenía unas 4 toneladas de peso, se movía en ambientes boscosos y fue el primer megatéride en salir de Sudamérica para invadir el bloque norteamericano. Sus características principales es tener un astrágalo, que es el hueso del tobillo, mucho más ancho que largo y el primer diente mandibular, es decir, el primer diente molariforme inferior mandibular, está mucho más atrás de lo que sería la unión de la síntesis mandibular. Estas dos características lo hacen único dentro de la familia megatéride al que pertenece. Las condiciones ambientales en que vivió Cibuterium K hace 5.8 millones de años, allá en el sur de Costa Rica. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el paisaje era muy diferente a lo que hoy es. Estábamos en un gran estuario, en la desembocadura de un gran río y al nivel del mar, ¿verdad? Donde los fósiles fueron hallados, en realidad hoy está a 800 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando que está en la cordillera de Talamanca, pero en ese entonces estaban al nivel del mar. Para establecer algunas de estas condiciones climáticas se hizo un análisis de los isótopos de oxígeno y carbono. Que estos análisis arrojaron es que estos animales vivían en bosques sumamente lluviosos. Para los científicos no hay duda que era inmigrante del noreste de América del Sur, según explican, no se conoce ningún otro registro de momento. Después de más de 10 años de investigaciones paleontológicas que incluyeron la excavación del afloramiento, recolecta, preservación, restauración, catalogación, comparación anatómica, descripción y su publicación en la revista geológica de América Central, Costa Rica coloca un eslabón más en una extensa cadena que busca descubrir cómo era el planeta y quienes lo habitaron hace millones de años atrás.